Luego de varios meses de confinamiento, los fieles católicos durante este fin de semana volvieron a algunos templos para vivir la Eucaristía de forma presencial. Este domingo fue el primero después de varios meses en que los feligreses pudieron visitar un templo. Fueron grupos de 5 y 8 personas los que presenciaron la misa en Catedral Metropolitana. El fin de semana pasado, el presidente Alejandro Yamatey mencionó en Cadena Nacional que el horario de los servicios religiosos se ampliaba a una hora, lo que también permitió que los feligreses pudieran asistir a los templos, con la condición de respetar las restricciones de seguridad sanitaria, aforo y distanciamiento físico. Algunas iglesias también han presentado los protocolos de seguridad a seguir durante los servicios religiosos y la cantidad de visitantes por horario. Todos los protocolos incluyen la aplicación de alcohol en gel, uso de mascarilla y toma de temperatura, entre otros.